Pamplinas, vamos a estas tres. Primero, la hexagonal es un objetivo realista para nuestro fútbol, ¿verdad? O Pamplinas, que dice Rodrigo Arias. Verdad, realista sí es, porque estamos sextos, podemos mantenernos, si es un calendario inteligente, fecha FIFA marzo, tal vez algún partido mayo, ¿de qué es posible? Es posible. Se está hablando de dos partidos, pero van a esperar que sean confirmados, no uno para enero, por cierto. Es completamente verdadero, es decir, de llegar se puede llegar, y sin mucho esfuerzo, incluso con colaboración de los demás rivales como nos ha pasado hasta ahora. Otra cosa es que puede pasar estando ya adentro, o que nos conviene más. Ese es otro, ¿verdad, Pamplinas? Ese es otro. Pamplinas, si no logras resolver los problemas que tienes, no es un objetivo real. Lo tengas enfrente, este medio año hablando del ranking famoso, hay que esperar hasta junio del próximo año, y la verdad es que a mí ni una victoria de esta tarde, ni un solo resultado me va a cambiar la idea de que no es un plano realista hoy estar en la Liga A y mucho menos en la hexagonal. Muy bien. Siguiente afirmación para Verdad, o Pamplinas, el técnico ha afectado al equipo con sus decisiones, ¿verdad, Pamplinas? ¿Qué dice Betancur? Verdad a medias, porque yo creo que no solo han sido decisiones de él las que han afectado al equipo. O sea, las decisiones de él definitivamente han afectado, sobre todo en el plano de las convocatorias, pero además decisiones de los jugadores también han afectado y decisiones de los directivos también, me parece a mí. ¿Han afectado a lo deportivo? Sí, me parece que, o sea, han afectado al grupo en general. Es decir, traer a Fito Celaya de la manera como lo hicieron, así, sin ninguna preparación previa para el grupo, lo quebró al grupo en cierto momento, lo afectó, dejó fuera a Nelson Monía por ese motivo. Probablemente costó la derrota en Dominicana, esa tensión por Rodolfo Celaya, y luego los jugadores han tomado decisiones también en el campo y en general creo que todos se han equivocado. Todos se han equivocado. Todos se han equivocado, o sea, el partido de la verdad a medias, de los jugadores ha influido definitivamente también. Sí, pero no solo él. No solo él. Eugenio. Claro que afecta. Desde el punto de vista que la orden que regresara Rodolfo Celaya a Selección Nacional no fue una decisión basada en lo técnico, que es donde tiene que tomar la última decisión el técnico, fue una decisión más de marketing y tomada por una decisión administrativa. Entonces, desde que un técnico deja que le toquen el equipo y realmente conociendo que ese jugador no estaba en el ritmo futbolístico para aportarle a la selección, me parece que se tomaron riesgos innecesarios y que no eran convenientes para el equipo. Rodrigo. Verdad. Sobre todo después de la derrota con Honduras. Yo he estado hablando seis meses de la derrota con Honduras, pero me da la impresión que fue un punto de quiebre tan grande que no era fácil ni para los jugadores ni para ningún técnico levantar eso que pasó en la Copa Oro. Y el técnico no lo supo levantar, concuerdo con Chelo, no solo es culpa de él. Los jugadores tampoco se levantaron anímicamente de una derrota tan catastrófica como esa, donde parecía que la selección tenía un camino y eso le quebró todos los planes, la cara, el ánimo, y me parece que el vestuario también sumado al caso de Fito Salomero. Pero sí, ¿verdad? Muy bien. Parece que eso fue hace años, ese partido con Honduras y la Copa Oro y tal, pero forma parte del mismo... Puede ser traumático ir rumbo a un puntaje histórico en Copa Oro, a quedarte eliminada en primera ronda, con goleada. El tema de Fito es porque es el ejemplo más claro, es el ejemplo más contundente. Y más conocido. Y tal vez más reconocido. Es un solo ejemplo de las cosas que han pasado alrededor de ese camino. Pero en el camino, fíjate, en el camino, yo mencionaba a Fabricio Alfaro hace un ratito, pero Fabricio no ha sido el único que de repente se cayó de la convocatoria y como que se borró del pelotón, ¿verdad? Nelson Bonilla, Andrés El Ruso Flores, por las razones que sea, pero también, Gerson Mayen. Pero, por ejemplo, yo te pongo... Juan Barahona, Denis Pineda... Una estadística fácil. Joaquín Rivas. Las hablábamos... Recomendado. Joaquín Rivas, el que compró una elección. Hablábamos con Eugenio hoy temprano. Los primeros 10 partidos de los Cobos, hoy hubo 20, no jugó ni un minuto Monterrosa. Los primeros 8 partidos no jugó ni un minuto Narcisto Orellana. Mayen ha jugado 7 partidos de los 20. Para que vos te... Es decir, ¿y entonces quién jugó en medio campo? Sí, entonces... Te pones a pensar... Correcto, de verdad. Si no eran ellos... Entonces, claro, lo de Celaya es como muy ostensible porque había una posición clara del técnico al respecto y luego varió y eso generó un montón de cosas. Pero también a la inversa, había otros jugadores que parecían inamovibles, que eran del core, del grupo, del hombre, y luego se fueron borrando. Entonces, no sé, yo creo que de verdad el técnico, híjole, era una tarea muy grande porque no puede emprender el fortalecimiento del grupo, como dice Eugenio, potenciar el grupo sin antes revisar sus decisiones de una manera crítica. Así es que, bueno, veremos qué pasa. El tiempo tampoco es que sobre, ¿no? Porque El Salvador tendría probablemente un par de encuentros en el primer trimestre del año y luego sabrás si estás o no en el hexagonal. En el hexagonal, cuando te vengan a decir estás o no estás, no vas a tener tiempo de prepararte, sino que solo te va a tocar competir. Pero bueno, así termina la historia de la selección este año. Queremos creer que así termina. Yo esperaría que de aquí a diciembre ya no ocurra nada. ¿Ah, ya no va a surgir la investigación alrededor de lo ocurrido en la doble fecha del Caribe? Eso no lo sé. Hay que esperar. Hay que esperar. Yo no creo que... Por eso es que te digo... Yo no creo que termine aquí. Que no sé, sí, no sé, no sé. Porque si... Pero esta noche quiero decir que sí. Si tú pones... Esta noche quiero que termine... No creo, no creo, no. Mañana sí para ti, ¿no? Vamos a un corte, ya regresamos. Ay, qué riesgo nos estamos corriendo.